¿Qué es Wendy González? Wendy González es originaria de la ciudad de Monterrey. Ahí comenzó su carrera artística en Televisa Monterrey, donde fue conductora de diversos programas. Hizo doblaje en muchas series de Disney, caricaturas y películas animadas. Más tarde se mudó a la Ciudad de México a probar suerte en las telenovelas y fue el productor Juan Osorio quien le dio su primer papel en la telenovela Nunca te olvidaré. Fue tal el éxito del estreno de esta telenovela que tiene el récord del mayor índice de audiencia que una. Telenovela haya obtenido jamás en México en un estreno. Después hizo Siempre te amaré también de Juan Osorio. Wendy pronto seguiría apareciendo en la telenovela Aventuras en el Tiempo, así como conductora de los programas de televisión El Reto Gurundis, Código Fama. En 2003 volvió a las telenovelas con Clave, El Lugar de tus Sueños y en 2004 actuó en Misión S.O.S. al mismo tiempo que realizaba su debut cinematográfico en la película mexicana Bienvenido Paisano. En 2006 se integró a la serie Amor Mío, la cual se grabó en Argentina durante un año y medio y donde Wendy simultáneamente estudió su carrera de Artes Dramáticas en la reconocida Academia Augusto Fernández. Se fue a Nueva York a estudiar actuación para cine en la New York Film Academy y en dos academias más. Regresó a México para actuar en la telenovela Sortilegio, producida por Carla Estrada donde vivió uno de sus mejores momentos como actriz interpretando a Paula. En 2010 participó en la telenovela Cuando me enamoro interpretando a Adriana. Sin embargo, tuvo que abandonar las grabaciones debido a una fractura en la pierna y fue sustituida por Florencia de Saracho. Fue protagonista de la serie de Televisa, como dice el dicho, junto al primer actor Sergio Corona quien interpreta a Don Tomás que se transmite en horario de las 4 de la tarde, por Canal de las Estrellas. En el 2015 regresó a las telenovelas interpretando a Brisa en Antes Muerta que Lichita. Mide 1.48 metros. Mide 1.48 metros.